Buenos días, chicos. Bienvenidos a esta clase. Aquellos que están durando, por decir, si ya estoy un poquito mejor, ya la vacuna me tumbó desde la primera dosis, pero bueno, tenemos que todo se va bien. Luego, con un poco gripe fuerte, pensaba que era cobre o algo parecido, y que al momento mi sofá salió negativo, y bueno, ya tuve que hacer mi tratamiento de gripe. He estado así varios días, y inclusive algunas clases que he editado, y el salón he estado con un poquito, este, medio, con una voz, este, media sonora, ¿no? Ok, acá hay una pregunta, vamos a, del canal A, del área A, ¿es salud? ¿Sí? ¿Es salud? ¿Qué se dio, este, este A se dio el día, el día, este, sábado 11 de septiembre? Este, este, vamos a ver una pregunta del sábado 11 de septiembre. Rápidamente. Recuerden que la estrategia, como ya les comenté a aquellos que asistieron en la primera parte, es, sea cual sea, a la universidad que postules, chicos, el puntaje de cada pregunta es la misma, por lo tanto, lo lógico es ir por las, aquellas que son más rápidas de desarrollar, más fáciles, de cero. Ya sea la U ni San Marcos o Católica, las más fáciles de desarrollar, obviamente, son las de letras, o bien sabes, o no sabes, ahí, es rápido, no tienes nada que desarrollar, difícilmente vas a desarrollar una ecuación, así que es conocimiento puro. El mismo puntaje vas a tener con la pregunta que te va a tardar hasta 5 o 10 minutos en resolverla de números, y con la que de letras que no tienes nada que resolver, así que la estrategia es siempre comenzar por las preguntas de letras que son más rápidas de hacer. Si hay texto, si hay razonamiento verbal, comienzan por ahí más rápido porque es puntaje. Es la misma puntuación de preguntas, sea de letras o sea de números, así que no hay diferenciación, ¿no? Lo que sí en la U ni son tres días de examen en la misión, según el día es lo que hay que estudiar, obviamente, pero fuera de ello es la dinámica en las demás universidades, lo mismo, comenzar con letras, luego con números, ¿no? Así que le voy a ir dando, lo que es letras, le voy a ir dando de frente a las claves y algunas preguntas acá. Me llamó la atención esta pregunta que era, si bien era de razonamiento matemático, me llamó mucho la atención porque es un problema que normalmente viene en primero o segundo secundario, que es rotación. Bueno, esta pregunta es la pregunta número 16, dice acá, ¿no? Y todavía te dan un preámbulo para despistarte, ¿no? La siguiente figura es parte del diseño de una loseta aún en proyecto. Tiene sus colores codificados en RGB, o sea, rojo, magenta y azul, ¿no? Red, green, perdón, rojo, verde y azul, ¿no? Red, green, blue, ¿no? RGB son los iniciales, ¿no? Según los temas numéricos, dentro de la figura se debe generar otra figura mediante una rotación hasta que alcance una reflexión de esta respecto a su vértex interior derecho. Y, chicos, la figura era esta. Así. A la mitad. Listo. Lo que te pedían era brotar, ¿no? Brotarlo a través de este vértice. Desde acá. Nada más. Eso era lo que... A ver. La cámara, a ver. Muy bien. De acuerdo a ello, chicos, teníamos que girarlo a través de este vértice. Rotarlo. Sí, rotarlo. Generalmente, al indicar rotar es prácticamente 370 grados o 180. ¿Cuál de ellos dos es normalmente? 180, ¿no? Esto se va a rotar. Vamos a poner que este es el vértice A, B, C. Miren que sea D. Al momento de rotarlo se va a formar otro rectángulo. De esta forma, ¿no? ¿Sí? Y esto rota acá, ¿no? Este sería A. Este sería B. Todo esto pasa para acá, ¿no? Este sería C. ¿Correcto? Hay una mitad acá. Y va del medio a C. Del medio a C. Esta es la figura rotada, chicos. Y solamente había una alternativa. Era la letra D. Perdón, había dos alternativas muy cercanas. La C. Perdón, la C nada más. La única atractiva que era de esa forma era la letra C. ¿Correcto? No tenías nada más que desarrollar. No hay ningún cálculo, no hay ninguna ecuación. Y muy al margen de qué código diga acá, estos códigos se deben repetir. Por ejemplo, el código RGB 0, 0, 0, 0, que es blanco, o sea, nada de rojo, nada de verde, nada de azul, se repetía acá. Este código de acá que decía 189, 190 y 195, se repetía debajo del 0, 0, acá. 189, 190, y aquí el código era 255, 255, 255, 255. Acá lo mismo, 255, 255, 255. Simplemente lo único que tenías que marcar era la letra C. Era la única que tenía esta forma, muy al margen de los códigos. Si había dos o tres figuras iguales, ya entraba a tallar los códigos. Pero la forma era directa. Es una pregunta sencilla, chicos. Otra pregunta que me llamó la atención, en la cual, ojo, el razonamiento matemático es este, el lógico matemático que le llaman acá. Pregunta número 16 de la parte A. Me llamó la atención la pregunta número 18. Por eso, en la 17, la 17, estoy en controversia en el solucionario, chicos. Si ustedes lo revisan, el solucionario, ahí asumen. Es una pregunta que, conversando con algunos colegas de la DUNI el día de ayer, hasta cerca de la medianoche, que he estado viendo este tema de los exámenes de admisión, me dijeron que hemos asumido esa pregunta porque no había una lógica, justificativa, ¿no? Ahí van a ver en el solucionario que simplemente asumen que un valor es igual a otro, nada más, lo asumen directamente y trabajan con ello. Y no tiene una lógica justificativa adecuada. Esa es la pregunta número 17 de la sección A. Me voy de frente a la 18. Ya que es una pregunta, busquen ahí en la sección A, esta pregunta dice acá lo siguiente. Carlos tiene 25 hojas de papel encima de la mesa. ¿Sí? 25 hojas de papel. A ver, un momentito. Disculpen, chicos. Dice, Carlos tiene 25 hojas de papel encima de la mesa. Corta algunas en 10 trozos cada una. Después de hacer eso, la cantidad de hojas y trozos obtenidos suman un total a 88. De las 25 hojas que tenía inicialmente, ¿cuántas ha quedado? ¿Cuántas, ojo, cuántas ha quedado? Y aquí he visto el historial de las respuestas. Muchos se equivocaron porque la pregunta decía, ¿cuántas de las 25 hojas inicialmente, cuántas ha quedado? Es decir, no te estás preguntando cuántas se han cortado, sino cuántas quedan. ¿Ok? ¿Cuántas han quedado? Es lo que se están preguntando. Dice acá, se tiene 25 hojas de papel. Mira, la idea es esta, ¿no? De las 25 hojas de papel entéritas, ¿no? Él agarra algunas y cada una de ellas, el corte, ¿no? Cada una de ellas, la parte en 10 partes iguales, ¿no? 10 partes. 10 partes. Iguales o diferentes, dice acá, en 10 trozos, dice nada más. En 10 trozos cada uno. 10 partes o trozos. Al final de hacer esta operación, me dice que queda entre hojas, entre el número de hojas, más el número de trozos, o partes, como quiera llamarse, suma esto 88. La pregunta es, ¿cuántas quedan? O sea, ¿cuántas hojas quedan al final? Esto es lo que se están preguntando. ¿Sí? Hojas que quieran. Esa fue la pregunta. Esa fue la pregunta. ¿Correcto? Eso es lo que decía la pregunta. Me llamó mucho la atención por lo siguiente. Al resolver esto, vean ustedes. Entonces, 25 hojas. Si yo le quito cierta cantidad de hojas que voy a cortar, pongamos que X es la cantidad de hojas cortadas. Entonces, a las 25 hojas, ahora que voy a cortar X hojas, ¿cuántas hojas tengo actualmente? 25 menos X, ¿correcto? Esas son las hojas enteras que tengo. Esto viene a ser el número de hojas, ¿sí o no? Enteras. Porque estas de acá las voy a cortar. Y, ¿cómo será el número de trozos? Fácil. Las hojas que estoy cortando por 10 trozos cada uno. Todo esto debe sumarme 88. Esto viene a ser el número de trozos, ¿no? Eso lo se hubiera planteado directamente. Rápidamente, la ecuación sería así, ¿no? 25 menos X más X por 10, 10X. Debe ser igual a 88. Menos X más 10X, todo esto, 9X, ¿no? 88 menos 25, 63. ¿Cuánto vale X? 7, ¿no? 9 por 7, 63. Pero la pregunta no era la cantidad de hojas cortadas, porque sería 7 la respuesta, ¿no? Porque esta es la cantidad de hojas cortadas. La pregunta era, ¿cuántas hojas quedan? Y aquí viene a veces la confusión. ¿Cuántas quedan si se cortaron 7? Ah, bueno, quedan 25 menos 7. ¿Correcto? Y miren cuánto sale. ¿Cuánto sale 25 menos 7? 18, ¿no? 18 sería la respuesta correcta a esa pregunta. Pero si ustedes ven las alternativas, no hay 18. Hay 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Lo que me lleva a pensar de que la pregunta no debió ser cuántas hojas han quedado, sino cuántas hojas se han cortado, no quedaron, ¿no? Y este... 6, 8 en la B, 6, 7 y de 9. Y aquí justamente también viene una discusión con respecto a los colegas, ¿no? La pregunta no debió ser cuántas han quedado, sino cuántas se han cortado. Para que haya alternativa acá, ¿no? ¿Cuántas se han cortado? 7 hojas. 7 hojas. 7 hojas. Y si la pregunta es esta, hojas que quedan, sería 18, ¿correcto? O muy probablemente había un error en la digitación de las alternativas. De repente las alternativas debieron ser 16, 17, 17, 17, 19. O la pregunta estaba mal planteada, ¿no? La pregunta estaba mal planteada. Pero esta es la ecuación de la pregunta, de esta pregunta número 18, que vino en la salud. Entonces, es muy probable que haya habido algún error de tipeo, quizás, en la pregunta. Hojas que se han cortado debió ser la pregunta, ¿no? En el examen de admisión que les he pasado, dice hojas que han cortado, pero en el examen original decía hojas que quedan, ¿no? Al final, lo más probable es que en el mismo examen de admisión hayan indicado la corrección que la pregunta cambie, ¿no? Que la pregunta cambie a hojas que han cortado, ¿ya? Y eso sucede, ha sucedido, en mi examen de admisión sucedió, por ejemplo, una pregunta en pleno examen de admisión, por un error de tipeo. Es normal que suceda ella, ¿no? Pero, originalmente ha venido hojas que quedan. Debió ser, para que sea coherente con las alternativas, hojas que se cortaban. ¿Ok? Eso era respecto a la pregunta número 18, ¿ya? Esto no debió ser, sino debió ser esto, lo que se ha cortado, esto de acá. 7. Listo. En la pregunta, algo que me llamaba la atención también, es una pregunta, la pregunta, este, respecto de, a ver acá, algoritmos. Este es un tema quizás nuevo para algunos de ustedes, algoritmos, pero como nombre, pero ustedes ya lo han visto en colegio. Esto viene a ser más que todo, secuencias de pasos, de procedimientos. Y es fácil de entender el tema del algoritmo. Esta pregunta, número 30, dice así, ¿no? Dice acá. El gráfico adjunto muestra el algoritmo para tener acceso a un programa informático. ¿Qué valor toma X al final del proceso? Este tipo de gráficos lo van a ver, ingresa más que todo a ingeniería, o a carreras de números, ¿no? Principalmente llamadas así, ¿no? Cualquier tipo de ingeniería van a ver algoritmos al 100%. ¿Qué cosa es un algoritmo? Es una secuencia de pasos para resolver un problema. Sí, es una secuencia. Esta secuencia de pasos se puede graficar, se puede codificar, etc. En el dibujo de programación hay la codificación. Y hay los famosos diagramas de flujo. Este es un diagrama de flujo, ¿sí? Este gráfico se llama así, diagrama de flujo, llamado septo tórico, así se llama oficialmente, pero acá no te lo dicen, solamente te dicen que es un algoritmo, ¿no? Acá dice inicio, X igual 15, mira, revisa la pregunta 30 de A. Acá dice otra sentencia, X igual a X más 5. Y la pregunta es, acá, X es múltiplo de 2, te ponen un 2 con un cerito arriba, que significa múltiplo. Si es no, si es no, la respuesta, nuevamente regresas acá, y X más 5. X es múltiplo de 2, si la respuesta es sí, AX ahora es igual a 3X. Luego, AX es igual a X entre 2. Y se hace una pregunta. Este trombito significa preguntas. ¿X es impar? Dice acá. Si es no, regresas acá, X entre X medios. Si la respuesta es sí es impar, si es sí, simplemente, AX es igual a X más 3, AX menos 3, perdón. Y luego, sale este simbolito, que significa un resultado, X. Y luego se finaliza, el programa. Listo. Esto es lo que va a ser el programa. ¿Correcto? Ya en programación, ustedes van a ver lenguaje de programación, ya sea, C++, otro tipo de programas, que se van a dar, C++, Java, Java, ¿Ok? Van a ver tipos de programas, aquellos que van a ingeniería. Para cierto tipo de ingeniería, van a ver, este tipo de gráficos, que se llaman, los famosos, pseudocódicos, o diagramas de flujo, en este caso, son los, famosos diagramas de flujo. Bueno, esto, este gráfico, era quizás un poco, para asustar al alumno, pero en realidad, era fácil, seguir la secuencia. ¿Qué nos dice acá? Al inicio, ¿Cuánto vale X? La pregunta es, ¿Cuánto vale X al final? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto es este resultado? Entonces, comencemos. X vale 15. Bueno, entonces, X valdrá 15. El siguiente paso es, a X, ahora le vas a sumar 5. Entonces, ahora, X es igual a 15 más 5. O sea, ¿Cuánto valdría? 20, ¿Correcto? Acá dice, ¿No? A X, ahora, igual a X más 5. O sea, al nuevo, al X que has adquirido, que en este caso, era 15, le vas a sumar 5. Listo. Chicos, ahora es 20, ¿Correcto? ¿Qué dice acá? ¿X es par? ¿20 es par? Sí. Si es par, ahora, X es igual a 3X. Ah, ya, como X es par, múltiplo de 2, entonces, ahora, ¿X a qué es igual? Al triple de X, es decir, al triple de 20. ¿Cuánto es? 60. Listo. Sigamos. Ahora, a X es igual a X medios. Ah, ya, lo divido entre 2. X ahora es X medios, o sea, 60 entre 2. O sea, ¿Cuánto es ahora? 30. La pregunta es, ¿Es impar? Sí o no. ¿30 es impar? No. No es impar. Como no es impar, entonces, regreso, mira. Nuevamente, ¿Qué hago? A X, nuevamente se vuelve X entre 2. O sea, ahora, X, ya no será 30, sino será 30 entre 2. ¿Correcto? Es decir, ahora es 15. Preguntamos, ¿Este valor de X que está actualmente, es impar? 15 es impar. Sí. Sí es impar. Sí es impar. Sí es impar. Ahora, X será X menos 3. Es decir, a 15 le resto 3. Finalmente, X. ¿Cuánto es esto? 12. Por lo tanto, X es igual a 12. Y esa era la respuesta a este problema. Mira, ni un minuto te iba a tardar a hacer este problema. Era entender el programa, el diagrama de flujo. Algoritmo, en este caso, es la secuencia de pasos para resolver determinado problema. La respuesta en este caso salía 12 y la respuesta era la alternativa la A, la B, la B. Acá marcaban la B 12. Me llamó mucho la atención porque era un problema directo, rapidísimo de hacer. Acá también, estas tres preguntas eran inmediatas dentro de este examen de admisión que se dio el sábado 11 de septiembre, hace ya una semana. ¿Correcto? La semana pasada, el primer examen de admisión. Otra pregunta que también me llamó la atención y es rápida de desarrollar era a ver de razonamiento matemático. Me llamó la atención mucho matemático. Relojes, número de vueltas, y abasto. matemático. A ver. A ver. Ah, ya, claro. Esta pregunta es de ordenamiento de información. Les comentaba de que mientras más diálogo o más estructura textual o más texto tenga una pregunta, lo más probable es que todos los datos estén ahí en ese texto y te dé toda la solución. Dice acá esta pregunta, la pregunta número veinticuatro de más que todo ordenamientos. Dice acá Ariana, Belinda, Carla, Dayana y Elena, tres, cuatro, cinco personas implicadas viven en un mismo edificio, cada una en el piso, en pisos diferentes, tres, cinco, siete, once y trece. No necesariamente en ese orden. O sea, hay hay a Ariana Ariana, Belinda, Carla, Dayana y Elena. Ariana, Belinda, Carla, Dayana y Elena. Y tenemos el edificio que viven cada una en el piso diferente, tres, siete, once y trece. piso tres, piso cinco, piso siete, piso once y piso trece. Problema clásico del razonamiento matemático de quién está arriba, quién está abajo. Veamos la información, no necesariamente en ese orden. Todas ellas tienen una sola y distinta profesión. contadora, cantante, enfermera, psicóloga y economista. Ahora tenemos las profesiones, ¿no? Contadora, contadora, tenemos cantante, enfermera, psicóloga, psicóloga y tenemos economista. Para mayor facilidad voy a poner acá que esto sea CO, la contadora, la cantante sea la enfermera EN, la psicóloga PS, la economista S. Para poder ubicarlas rápidamente acá, según los datos que me den. El recepcionista del edificio quiere hacer algunas consultas a estas cinco profesionales, sin embargo, no sabe qué profesión tiene cada una. Luego de indicar solo sabe lo siguiente, el departamento de Belinda está más arriba que el de carga. Belinda está encima de carga, no sabemos si está inmediatamente contigua o de repente no es este no necesariamente un piso, puede haber dos pisos, hasta tres pisos de diferencia. Belinda puede estar acá y Carla puede estar acá, puede haber tres pisos, dos pisos, un piso, inclusive ningún piso, no sabemos nada, solamente que Belinda está más arriba que Carla. El departamento de Belinda está más arriba que el de Carla y que el de la economista. Es decir, Belinda no es economista, Belinda no es economista. Entonces, vamos a hacer algo bien práctico. Vamos a hacer un descarte de profesiones. Acá tenemos las personas y acá tenemos las profesiones. con eso también podemos hacer un descarte de de dónde están. Tenemos a la contadora, a la cantante, a la enfermera, a la psicóloga y la economista. Me dicen que en el caso de la ubicación, Belinda está por encima de Carla y y que y que el de la economista. Eso quiere decir que ni Belinda ¿Sí? Ni Belinda o simplemente un X ni Belinda ni Carla son economistas. ¿Correcto? Porque no necesariamente tiene esa profesión. Además, Carla es prima del economista. Es decir, Carla es economista. Se está firmando él. La cantante vive en el quinto piso. Ajá. Acá está la cantante. Sí o sí la cantante. La cantante vive en el quinto piso. No sabemos quién es todavía. Y Ariana no vive en el piso siete. Ariana no está en el piso siete. Eso quiere decir que Ariana puede estar en cualquiera de estos pisos. Pero acá vamos a poner Ariana no. No Ariana. Ariana no está en el séptimo piso. La enfermera es amiga de Belinda. Si la enfermera es amiga de Belinda quiere decir que Belinda no es enfermera tampoco. No es enfermera. Y vive en el piso trece. Ajá. La enfermera vive en el piso trece. La enfermera. La enfermera. Listo. Obviamente que no es Belinda. Que no es Belinda. Que no es Belinda. Ok. Dice acá lo siguiente. La enfermera es amiga Belinda y vive en el piso trece. La psicóloga es Elena. La psicóloga es Elena. La psicóloga es Elena. Esta sí es psicóloga. Por lo tanto si Elena es psicóloga quiere decir que Elena ni uno de ellos es psicólogo. Ya está. Tampoco puede ser otras profesiones. Mira el economista el economista puede ser Ariana o puede ser Diana. La pregunta es y está por debajo del quinto piso. La psicóloga es Elena y está por debajo del quinto piso. El único por debajo del quinto piso es el tercero. Por lo tanto acá está Elena y es psicóloga. Ya está ubicada perfectamente Elena y es psicóloga. Esto quiere decir que Belinda con con Carla con Carla pueden estar en estos tres pisos chicos. Belinda podría estar acá porque acá acá está acá está acá acá puede estar la contadora o Belinda puede estar aquí y acá está este Carla justamente teniendo en cuenta estos datos. La pregunta es ¿en qué piso vive Carla y cuál es su profesión? Está pidiendo piso de Carla y profesión. Listo. Carla descartamos que es psicóloga que es economista y también descartamos que es enfermera porque el profesor porque Carla vive por debajo de alguien no puede estar en el último piso correcto también descartamos que es enfermera si prácticamente Belinda y Carla o es contadora o es cantante o es contadora o es cantante una de ellas dos o es contadora o es cantante Belinda debajo de Belinda está Carla y es economista y y la economista por lo tanto por lo tanto ¿dónde debería estar? a ver acá hay un dato interesante el departamento de Belinda está más arriba que el de Carla y que el de la economista chicos me queda lo siguiente Carla Carla no es ni economista Carla no es economista ya está descartada y está por debajo de Belinda y Belinda a su vez está por encima también del economista si acá está la cantante la economista no podría estar acá chicos la economista debería estar acá porque si la economista está acá eso quiere decir que Belinda debería estar acá ¿sí o no chicos? por encima lo cual no puede ser porque Belinda no es enfermera nos han afirmado que la enfermera está en el piso tres por lo tanto la economista está acá no puede estar acá porque acá está la cantante chicos esto quiere decir que aquí ¿quién está? acá está Belinda ahí está Belinda acá está la economista y por lo tanto acá está Carla Carla está en el quinto piso y es cantante bajo esa condición Carla está en el quinto piso y es cantante cantante ¿ya? por lo tanto la respuesta es quinto y cantante la letra A sencillo de resolver era por rescate inclusive chicos lo que tenemos que sacar un problema interesante porque relaciona tres condiciones tres condiciones ubicación de pisos profesiones y son cinco personas bastante un poquito tedioso ¿ya? consulta dudas hasta ahí chicos consulta dudas hasta ahí de las preguntas porque como le digo discrepo de algunas soluciones que da las academias porque a veces no me presentan la lógica correspondiente ¿no? por ejemplo en esta pregunta las academias de frente dan la alternativa de la C pero no indica cómo ha sido el cambio bueno la rotación ha sido de esta manera acá de frente ponen la ecuación ¿no? pero no explica qué significa cada uno de estos ¿no? por ejemplo a ver voy a apagar acá la luz ahí se ve acá acá sí han explicado detalladamente esto lo cual está me parece correcto y aquí simplemente han dado la respuesta directamente el cuadro de los datos dados dice ahí de los datos establecidos se concluye lo siguiente no te dan una secuencia ¿no? como les estoy haciendo yo para ir descartando provisiones entonces Belinda al final yo puedo concluir que Belinda no es enfermera ni economista si Belinda no es enfermera ni economista ¿quién queda acá? acá la cantante ella es contadora Belinda es contadora y lo demás se va a descartar ¿sí? Belinda es contadora y podemos ir descartando esa es la información que podemos ir afirmando nada más ¿ok? si acá no es Ariana Ariana está acá y por lo tanto ¿quién queda? ¿sí? y miren de esa manera podemos concluir todo ello ¿no? podemos concluir ello ¿no? que Ariana está en el piso 13 y es enfermera por lo tanto lo demás no es y así voy a descartando Carla es cantante ¿no? y lo demás se queda en X y por lo tanto D es este A es enfermera acá ¿no? y D viene a ser economista efectivamente coincide ¿no? el cuadro de Descar ¿ok? listos chicos consultas hasta ahí por favor consultas hasta ahí alguna consulta alguna duda para continuar para con otro canal ¿no? ¿sí? ¿está claro? ¿entiende? ok si ustedes buscan en internet solucionarios van a encontrar como le digo algunas discrepancias y lamentablemente a veces lo dan de forma directa ¿no? como esta pregunta número 24 ¿no? de lo según los datos la respuesta el ordenamiento es este ¿no? y no hay una explicación más detallada ¿no? lo que intento hacer es que justamente dar un poco más de detalle y entender algunas preguntas vuelvo a indicar que la pregunta número 17 del canal de la del área A que se dio el sábado 11 de septiembre la pregunta número 17 que habla de los partidos es un poco ambigua y la solución que dan las academias es que asumen que la el dato olvidado debe ser igual a lo que le pasó a asumen eso pero no hay una explicación ¿no? lo cual con eso si sale ¿no? la respuesta pero pero no hay una justificación de por qué asumir que es el mismo valor ¿no? o sea eso quiere decir que que un partido quedó 4 a 0 ¿no? y y no necesariamente pudo hacer así es una de las tantas posibilidades y además es una pregunta que puede dar mucha solución ¿no? lo que puedes es una pregunta de asumir datos ¿ya? vamos para para ver en la pregunta rápidamente letras vamos a ver letras acá sencillo la estrategia como le dije es comenzar por los temas de letras que son directos no tienes nada mucho que resolver y acá habilidad verbal dice acá hay dos textos ¿no? son textos extendidos dice acá según el comunicado emitido por el ministerio de salud de Rusia la vacuna Sputnik V pasó todas las pruebas hablan hablan de la vacuna hablan de la situación actual acerca del COVID-19 bueno San Marcos ha indicado estos dos textos es un texto sacado del año 2020 acá septiembre 4 2020 según esto de una revista científica de la vacuna rusa que es segura ¿no? es un texto muy interesante el primer texto que da San Marcos el segundo texto es también muy parecido del mismo tema del COVID ¿no? también a la pandemia dice acá texto número 2 un 70% de las enfermedades que han afectado al ser humano en los últimos 40 años tienen un origen zoonótico es decir provienen de animales esto debe a la mayor parte de la destrucción del ecosistema nosotros como seres humanos tenemos la culpa de que esto esté sucediendo ¿no? por la destrucción de ecosistemas la contaminación y estos virus que normalmente lo cortan a los animales que normalmente no les afectan pero sí les afectan a los seres humanos hay un cruce de 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 contactos ¿no? de especies animales con el ser humano y hay un contagio y una mutación de dicho virus sucede justamente este tipo de cosas de la pandemia ¿correcto? con una pandemia no se ha llegado en los últimos 40 años a una pandemia tan grande como la que estamos viviendo actualmente ¿no? recuerden les hago recordar de que este es el COVID-2 SARS-CoV-2 esto quiere decir que el 1 hay un 1 ¿no? un COVID-1 sí efectivamente y es más mortal que el COVID-2 pero ¿por qué el COVID-1 no se declaró pandemia si es mucho más mortal que este COVID-2? la razón es muy sencilla al ser muy mortal un virus es rápidamente detectable se sabe quiénes tienen la enfermedad y por lo tanto se controló rápidamente se estaba trabajando en una vacuna al igual que lo que se tiene actualmente para el COVID-2 pero esta no se llegó a desarrollar porque la enfermedad fue rápidamente erradicada lamentablemente se como hubo muertos rápidamente fallecían en 2-3 días chicos el SARS-CoV-1 y este los aislaban a los que estaban enfermos y evitaban el contacto y por ende controlaron la enfermedad y la lograron extinguir en unos 6-7 meses que comenzaba la epidemia ¿no? ¿sí? la endemia en este caso ¿no? y no se convirtió en pandemia ¿ok? ¿qué cosa es una endemia? les recuerdo que el término endemia es en una zona nada más solamente salió a algunos países fuera de China también se originó en China esto y este se pudo aislar rápidamente se dejó a la mitad la vacuna esto sucedió 2-3 años antes del COVID-2 que el coronavirus actualmente conocemos y por esa razón la vacuna salió un poco más rápido en esta segunda ocasión ¿por qué en esta segunda en el segundo tipo de COVID el SARS-CoV-2 en este caso se convirtió en pandemia y no por lo siguiente a diferencia del primero si bien era mortal esto se manifestaba a partir del séptimo día y por lo tanto durante esos siete días había un contagio masivo que no se sabía y por ende obviamente se convierte en pandemia recién al séptimo octavo día se muestran los síntomas pero durante todo ese tiempo ya había contagios entonces era muy difícil de controlar y esto se salió de control muy aparte que no se informó a tiempo ya se sabía en diciembre del 2019 inclusive desde septiembre octubre del 2019 no se informó al mundo esto recién en febrero enero febrero fin de enero se informa al mundo esta 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 pandemia y en febrero se declara pandemia a nivel mundial por la OMS pero ya había pasado mucho tiempo la expansión era masiva esa es la diferencia con respecto al SARS-CoV-1 este SARS-CoV-2 que ahora inclusive ha mutado y tiene varias variantes muy mortales inclusive muy parecidas al SARS-CoV-1 de esto trata este artículo número 2 de San Marcos de cómo en este caso los animales han contagiado al hombre pero por culpa del hombre para lograr su ecosistema son 5 preguntas más acerca de este texto y el tercer texto con la pregunta número 15 ya para llegar a las 15 preguntas chicos son ven el texto número 3 y es costumbre en San Marcos estén totalmente en inglés totalmente en inglés y las 5 preguntas también están totalmente en inglés le voy a dar el solucionario para que lo tengan rápidamente las claves ahí algunos me están dando la clave del texto ¿sí? hay algo pregunta de trigonometría sí voy a resolver a ver pero dime ¿cuál dos preguntas de trigonometría García? ¿qué número es del examen? de la A ¿ya? me pisas el número rápidamente les doy las claves acá a ver leyendo un poco rápidamente está viendo y corroborando porque algunas cosas si no no comparto la pregunta 1 de textos listo son las 3 los 3 textos este tercero está en inglés y la pregunta número dice la controversia principal entre los textos leídos radica hay dos tipos de textos uno que la candidata vacuna en el texto B y otro habla del Sputnik propiamente dicho y habla de la controversia principal de lo todos los leídos radica en y la respuesta es justamente el rigor científico en este caso la letra B ¿no? uno la B en el caso de la 2 dice el texto A la palabra escrutinio adquiere el sentido de verificación pesquisa reconocimiento y canteo chicos no era necesario leer el texto en sí en esta es una pregunta ¿por qué? porque es un sinónimo ¿qué cosa significa escrutinio? es algo muy común que hemos visto en las elecciones ¿qué cosa es el escrutinio? es una verificación es una revisión ¿no? en el caso de nosotros el escrutinio de la votación es una revisión de los votos ese es el escrutinio el conteo verificar que la elección haya sido ¿no? en este caso también significa lo mismo una verificación ¿no? en este caso es la letra A en esta pregunta no tenía por qué leer inclusive el texto porque era un sinónimo era una pregunta de sinónimo prácticamente esa pregunta pregunta número 3 ¿se dan cuenta a veces no necesariamente he abierto el texto para responder una pregunta a valga la redundancia de texto en la pregunta número 3 dice acá ¿es implicable en ambos textos sostener que la vacuna no se Spoonin 5 carece de resultados positivos? falso porque si habla de que si tiene resultados positivos ¿es necesario probar la eficacia de la vacuna Spoonin 5? no porque ya se probó se dice hay preocupación por las pruebas de la vacuna Spoonin 5 y le dice Spoonin 5 detecta patógenos detecta patógenos detecta patógenos invasores o células infectadas a ver el texto dice acá y acá justamente dentro de discrepancia según el solucionario de las academias de las tres academias que he consultado en esta pregunta la academia Duny la academia 13 ¿sí? principalmente la PAMER que estaba viendo indican que la respuesta acá es la es la A dice acá la vacuna rusa Spoonin 5 carece resultados positivos ¿no? eh si bien el texto comienza de que la vacuna se ha probado que tiene que tiene este justamente acá dice ¿no? según la según comunicado escrito por el ministerio de salud Rusia la vacuna Spoonin 5 pasó todas las pruebas de seguridad y eficacia necesaria en distintos tipos de animales ¿no? ok eh aquí también hay que tener un punto de controverso si acaba de un comunicado podemos hacer de un comunicado que la comunidad científica de cierto país lo está emitiendo asumimos que es correcto esto ¿no? pero según lo que indica las academias es de que en realidad a pesar de que sea un país desarrollado y todo ello no por ser la comunidad científica de un país necesariamente esté correctamente dada ¿no? porque más adelante en el texto habla que la OMS le ha pedido dichas pruebas a Rusia y está senegada ¿no? a darlas completamente por lo tanto la OMS asume que en realidad esa información es eh favorecible hacia ellos ¿no? diciendo que todo lo que ellos hacen está bien ¿no? y por ende eh se asume que la vacuna Spoonin carece de resultados positivos pero desde el punto de vista de la OMS ¿no? ojo este es del punto de vista de la OMS no desde el punto de vista de la comunidad científica ¿ya? ok sí pero todas todas las tres académicas coincidentes en la letra A así que eh doy la beneficio a la duda ¿no? eh lo que sí lo que sí me parecería una respuesta un poquito más cercana a lo correcto en esta pregunta tres sería eh sería la B porque dice acá es necesario probar la eficacia de la vacuna Spoonin 5 dado de que si la OMS lo ha solicitado y no ha habido una respuesta cien por ciento este positiva de parte de Rusia hacia esta información porque tienen también el derecho de guardarse información porque es secreto de Estado sería lo más cercano a lo correcto desde mi punto de vista chicos la letra B pero como le digo las academias coinciden entre la letra A por la que es incompatible lo que dice la OMS y lo que dice Russell y ante esta pandemia la OMS es considerado lo que la máxima ente de información a nivel de esta emergencia sanitaria por lo tanto desde ese punto de vista la alternativa sería la adecuada pero basado en lo que estoy leyendo y lo que estoy viendo realmente es lo que es la letra B a mi parecer es una discrepancia que como le digo se da pero las academias dictan que es A vamos a ver la OCA en la Oficina Central de Emisión la misma San Marcos como lo considera esto porque todavía no brinda el solucionario oficialmente de la OCA en sí es decir desde el punto de vista de San Marcos como que plantea esta pregunta y cuál es su respuesta eso todavía no está saliendo pero lo más probable es que sea la A porque bueno difícilmente tres academias se pueden equivocar pero para mí es la B en esa pregunta 3 discrepancia doy a esta pregunta la pregunta 4 de la lectura el texto acá debe inferir que de ser el caso la OMS y la Asociación de Organización de los Ensayos Clínicos aquí la alternativa sí es sí coincido con ellos la A y en el caso de la pregunta número 5 a ver rápidamente acá estaba dice de la lectura el texto B se deduce que la comunidad científica internacional justamente espera que los ensayos clínicos de las vacunas rusa confirmen su idoneidad en el texto B hay una controversia acerca de ello en este caso espera que los ensayos clínicos de la vacuna se confirmen su idoneidad y es justamente la letra B esa sería la secuencia de alternativas en el caso del texto número 2 que es un texto más corto las 5 preguntas relacionadas a ello las alternativas son las siguientes para avanzar las 6 dice el propósito central del texto es justamente comunicar de los hallazgos de la WWF relacionados con la pandemia como el ébola el ébola chicos llegó a ser prácticamente casi declarado pandemia casi pandemia y al igual que el SARS-CoV-1 la primera versión del coronavirus era demasiado mortal el ébola te mata en 4 o 5 días y no tiene cura no hay una vacuna efectiva todavía en contra del ébola pero es una enfermedad muy 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 este demasiado este penosa al que la adquiere ¿no? te vas te vas consumiendo por dentro literalmente y todo te sale te chupa desde adentro te chupa prácticamente el cuerpo una enfermedad muy 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 triste que te sale llagaduras en la piel y todo ello rápidamente y te desangra es muy muy vamos a decirlo así horrible esa enfermedad puede investigar el ébola la morticidad la mortalidad ¿por qué no llega a ser pandemia una enfermedad muy mortal como el ébola? porque por lo mismo que es mortal se puede detectar dónde está y rápidamente aislar a la comunidad o a los a los que tienen esta enfermedad y poder controlarla en el caso del COVID-2 repito no fue así ya estaba expandida aparte que se que se escondió mucha información al respecto y el contagio no se podía detectar inmediatamente ¿no? así que por eso por esa razón estamos en pandemia esa es la diferencia listo pregunta número 6 entonces la respuesta era la letra C la C la C la 7 el texto la palabra hogar se emplea para bueno esta pregunta 7 es como la pregunta número 2 es un sinónimo ¿no? respecto a lo que ella ¿no? en este caso la palabra ¿cómo se emplea? la manera metafórica del planeta que todos habitamos el planeta que tierra es nuestro hogar ¿no? la manera metafórica que justamente la baja la alternativa era la letra D la número 8 a partir de la infografía se llega a concluir hay una infografía hay una la infografía es una figura que te da información una figura con la cual está detallada ciertas informaciones y acá la respuesta es la ruta de la pandemia se inicia con la acción destructora del hombre el texto ya lo decía también ¿no? la ruta de la pandemia se inicia con la acción destructora del hombre es la letra A en la 9 ¿qué afirmaciones son correctas? dice acá solo 3 y esa es la letra B y por último chicos en la número 10 dice acá de la lectura del texto se deduce que la conservación de las complejas cadenas de relación entre los distintos seres vivos justamente constituye una tarea fundamental en la cual debe estar comprometida el mundo entero dice la letra A hasta ahí que se pueden dar cuenta que la mayoría de la alternativa será la letra A ¿no? y algo que pasó hace muchos hace 4 o 5 años que justamente el área de la salud igualito también revisen el examen de admisión 2016 2015-2016 sobre todo el área A y van a ver que la mayoría de alternativas sobre todo en texto es la letra A justamente con el área de la salud algo que nuevamente se está repitiendo se ha repitido en este examen algo bien este no sé si está hecho a propósito o evolución al área de la salud que es el área en San Marcos rápidamente las preguntas en inglés la pregunta 11 es tema vocabulario avances justamente el programa la letra C la 12 es en inglés también comprensión de lectura es la letra A miren se está repitiendo la A la 13 la alternativa en ciencias en ciencias en ciencias en ciencias ahí está no hay cuenta el autor según el autor que es lo que está inscribiendo ¿no? el autor que está inscribiendo y es el efecto este efecto de bodo ¿no? la letra A miren nuevamente la letra A y la 15 para terminar de acuerdo con el texto ¿cuál es la nueva cuál es de las oraciones cuál de estas oraciones es falsa dice ¿no? according to the text which of the next sentence is false ¿no? ok viendo acá la respuesta es people can watch people can watch they listo saben ustedes la mayoría son respuesta A como ya les sabía indicar listo muy bien pasamos a lo que me están preguntando acá trigonometría García ¿cuáles dos preguntas de trigonometría? a ver ahora son algunas preguntas de trigonometría trigonometría hay varias preguntas ¿cuál de las dos preguntas? solamente esas dos mamás son dos mamás ¿no? son dos mamás sí claro hay dos preguntas nada más de que la mentira dice acá José es propietario de un terreno que tiene forma de un triángulo el cual va a dividir en dos partes con un alambre rectilíneo de 26 metros de longitud cuyos extremos están ubicados en el punto E y en el punto D donde el punto D está en el lado AC determina la longitud de AD si los lados ABC y AC en 40 25 y 39 metros respectivamente ah ya esto es ley de cosenos ley de senos ley de cosenos si más no me equivoco está acá José tiene un terreno de forma triangular esta es la pregunta número 39 de tu mamá me diría dice acá lo siguiente chicos un triángulo ABC entonces vamos a vamos a hacer más o menos así la costumbre ¿no? A B y C en ese orden dice acá el cual se va a dividir en dos partes con un alambre rectilíneo de 26 metros de la estructura cuyos extremos están ubicados en el punto E y en el punto D en el punto B y E y D B y D A donde D está en C entonces acá está D B y D y mide 26 metros 26 ahí está donde C está en el lado AC D está en el lado AC si AB BC y AC mide 40 25 en ese orden AB mide 40 AB 40 BC 25 BC 25 ah bueno si es 25 este 26 entonces este es más pequeño ¿no? más o menos para así para que sea más coherente 25 y este y 39 metros respectivamente es AC AC y aquí está acá mi 39 metros 39 metros ya está no hay mucho que que podamos este hacer más la pregunta es determina la longitud de AD 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 X a ver desde el punto de vista geométrico chicos primero vamos a ver la existencia del triángulo ¿no? ¿sí? la existencia del triángulo me dice que X debe ser mayor que la resta ¿no? 40 menos 26 ¿cuánto es? 40 menos 26 es este 14 ¿no? y la suma 40 más 26 es 66 para que exista este este valor para que exista esto X debe ser mayor que 14 pero menor que 66 a ver ¿por ahí podemos descartar alternativas? no todos son mayores que 14 y menor que 66 ¿sí? chicos siempre hagan esto primero si es así por existencia ¿no? porque chicos a veces se descartan alternativas ¿correcto? si por ahí había un 13 un 12 al toque descartabas alternativas y ya te quedaban pocas ¿no? como son 4 alternativas en San Marcos ahora descartabas una y ya te quedaban 3 y ya tenías una mayor posibilidad eso es de acá por geometría ¿no? la existencia siempre un lado es mayor que la resta de los otros dos lados y pero menor que la suma de los otros dos lados o sea X está entre estos dos valores X es mayor que 14 si asumimos que es entero es entero porque las respuestas son enteras X puede ser 15 16 17 18 hasta 65 asumiendo que es un valor entero según las alternativas ya está a ver si consideramos el teorema a ver ya a ver voy a recordar mi formulario si no me equivoco acá se va a aplicar teorema de cosenos ley de cosenos resolución de triángulo a partir de la ley de cosenos le recomiendo el formulario si pueden comprarlo chicos cerebrito se llama es muy bueno trigonometría voy a buscar acá trigonometría y siempre saber que le gusta hacer leyes de senos y leyes de cosenos más probable que sean una ley de cosenos ya a ver vamos a ver acá está identidades ley de cosenos ecuaciones resolución de triángulos sobre cuándulos ese es el tema 457 listo ley de cosenos ajá dice acá mira la ley de cosenos dice a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado o sea con nosotros dos lados al cuadrado menos dos veces b por c por el coseno del ángulo que está en a de la misma manera sucede si quiero hacerlo para b para b ley de coseno ya está para b b al cuadrado será de la misma manera ¿no? aquí me queda a y c ¿no? a cuadrado más c al cuadrado menos dos veces a por c por el coseno de b análogamente para c c al cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado menos dos veces a por b por el coseno de c esto de acá chicos tenerlo en claro ya está con eso sale con eso debería salir ok normalmente te dan normalmente te dan esto pero esto se cumple para cualquier triángulo ¿ya? ¿qué cosa viene a ser a, b y c minúscula? vienen a ser los lados opuestos de dichos ángulos vamos a comenzar con el primero con el primero creo que va a salir vamos a decir que este ángulo es alto es el ángulo a a sería el de acá b sería el opuesto a b o sea todo esto b y c sería el opuesto a c ya está entonces según esto por ley de cosenos a cuadrado es igual a b cuadrado más c al cuadrado menos dos veces b por c por coseno de a que en este caso sería coseno de alfa al cuadrado sería 25 al cuadrado es igual a b al cuadrado sea 39 al cuadrado más c al cuadrado que es 40 al cuadrado menos menos dos veces b que es 39 por 40 por el coseno de alfa ya está entonces si pasamos esto para acá sería dos veces dos por 39 por 40 por el coseno de alfa va a ser igual a 39 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 25 al cuadrado sobre dos por 39 por 40 y borro esto y así saco el coseno de alfa ya está a ver operemos a ver sería así profesor como hago esto a ver fácil 39 al cuadrado ¿cuánto es? 39 por 39 calculadora 39 por 39 bueno se supone que en San Marcos no tienes calculadora así que tienes que hacerlo a la mala como se dice vamos a hacerlo como si estuviera en el examen sí pero 39 por 39 sería 1521 ¿cuánto? a ver vamos a hacerlo por acá 21 a ver 9 por 1 81 llevo 8 9 por 3 27 más 8 35 ¿no? 9 por 3 27 llevo 2 3 por 3 9 11 como si estuviera en el examen 11 12 5 1521 ¿sí? profesor está bien ¿sí? ya 1521 por favor corríjame ya está chicos me imagino que no se le va a ocurrir 40 al cuadrado y 25 al cuadrado ¿no? me imagino que no van a ser 40 al cuadrado y acá 25 al cuadrado y luego restarla ¿qué pueden hacer que están más rápidos? recuerda productos notables mira datos si tú tienes A menos B al cuadrado ¿a qué es igual? ¿no es A más B por A menos B? ¿sí o no? cuando están haciendo 40 al cuadrado que sabemos que es 1600 menos 25 al cuadrado por no hacer eso aplicamos esto 40 más 25 ¿cuánto es? sería 40 más 25 sería 65 por 40 menos 25 ¿cuánto sería? 15 ¿no? ya está más rápido voy a hacer dos multiplicaciones solamente hago una nada más 5 por 5 25 llevo 2 6 por 5 30 más 2 32 y acá 65 ¿no? 975 ¿no? pueden corroborarlo 40 al cuadrado es 1600 ¿no? y 25 al cuadrado ¿cuánto es? 625 ¿no? pero estamos ahí estamos 975 ¿sí? ¿está bien o no? está bien muy rápido listo apliquen esto también ya está bien sobre 2 por 39 por 40 lo voy a dejar ahí porque como está multiplicando parece que por acá se simplifique algo ¿no? y por último voy a sumar 1525 1521 a 975 sería 6 9 eh 14 2496 entonces sería coseno de alfa sería 2496 sobre 2 por 39 por 40 ah mira puedo sacarle mitad ¿cuánto sería? 1200 1200 1 2 este mitad de 9 4 mitad de 16 8 ya está 1248 sobre 39 por 40 a ver algo me late que tiene 39 ah algo me late que tiene 39 ah 1248 entre 39 algo me late que sí a ver es porque es porque es porque es porque es porque es porque es 32 profe ¿ah? es porque es 39 es 32 32 ya sí 32 ah mira ves queda entero coseno de alfa sería 32 entre 40 octava 4 5 ajá 4 5 ahí está ya pues si coseno de alfa es 4 5 ya ¿cuánto vale alfa? es un 3 1 notable pues ¿de qué ángulo su coseno que es coseno que es adyacente de acá sobre hipotenusa eso quiere decir que acá es 3K ¿no? entonces alfa ¿cuánto vale? 37 grados ya está 37 grados eso quiere decir que si yo le trazo una altura una altura la proporción es esto es como 3K esto es como 5K y todo esto hasta acá hasta aquí ojo ¿no? sería como 4K ¿no? ya está listo prácticamente ya está hecho el problema ya está listo a ver sería así ¿no? si 5K es 40 ¿cuánto vale al ojo? 8 ¿no? 8 por 5 40 eso quiere decir que al momento de hacer mi triángulo mi triángulo voy a dibujarlo voy a dibujarlo de nuevo altura esto es 40 sería acá 8 por 3 acá sería esto 24 y 8 por 4 todo esto sería 32 me estaban pidiendo AD ¿no? X ¿no? X ya está ah mira si acá tengo 26 puedo sacar cuánto vale esto ¿no? ahí vamos a ver cuánto vale no sé pues M 26 24 oye chicos este es un triángulo notable conocido 26 es no es 13 por 2 y 24 no es 12 por 2 triángulo rectángulo hipotenusa 13 cateto 12 acá será cateto 5 pues 5 por 2 pues ¿no? 10 ah ya fue fácil profesor que equivale a 22 ¿lo vieron o no lo vieron? ¿está bien o no? ¿te acuerdan del triángulo rectángulo? sí de 13 12 y 5 triángulo pitagólico 13 12 5 13 por 2 26 12 por 2 24 acá será 5 por 2 10 10 y 32 menos 10 22 esa sería la respuesta hay 22 hay 22 a ver hay 22 sí la letra A otra vez la letra ¿no? otra vez la letra A en este examen de admisión ley de cosenos chicos ley de cosenos aplicar para tres lados para cualquier triángulo oblicuángulo este es A este es A minúscula este es B este es B minúscula si este es C este es C minúscula se aplica la ley de cosenos ¿ah? la ley de cosenos ¿ah? una pregunta muy interesante ¿no? a ver este le voy a mandar esta foto me interesa mucho listo ¿está loco? ¿está loco? no, no, no no, no no muy bien chicos les voy a mandar esta foto al grupo para que lo tengamos en cuenta ¿ya? ok otra pregunta que me decía su compañera García la otra pregunta de teonometría a ver ¿de qué trata esta pregunta? dice acá a un arquitecto se le ha encargado el diseño de la entrada de la pregunta número 40 de un museo el cual debe tener un techo cuyo perfil es escrito por la función teonometrica 3 medios menos 2 seno de x más 1 medio menos coseno de 2x más 1 y donde x está entre 0 y 8 pi tercios la puerta de ingreso debe tener 2 metros de altura tal como se muestra la figura determina el área de la puerta ajá ya bueno si es un rectángulo lo que veo ahí en el gráfico es base por altura ya tengo la altura que es 2 lo único que me faltaría es la base ¿no? la base y la base debe estar en forma de función trigonométrica ya función seno y coseno parece un problema de ecuaciones trigonométricas este tema de ecuaciones trigonométricas normalmente lo ven en el cuarto bimestre lo vemos es un tema que está dentro de la currícula de nosotros el colegio y es parece un tema de ecuaciones trigonométricas propiamente dicho hay que reemplazar ¿no? en este caso ya a ver ¿cuál es la idea de este problema? a ver vamos a voy a intentar resolverlo ¿ya? ok dice acá mira la función f de x es tres medios menos dos veces el seno de x más un medio menos coseno de dos x más uno y donde x pertenece a cero hasta ocho y tercios metro ¿no? a ver y acá me dan el gráfico me dan una función media rara ¿cómo está? no dice que acá es dos metros la pregunta es ¿cuánto vale estarlo? ¿cuánto vale y acá es ocho pi tercios y acá es cero y este es x o sea esta es la gráfica de esta función compleja que ustedes ven acá ¿ya? entonces este ¿cómo podríamos hacer acá? aplicando ecuaciones trigonométricas pero tengo que hacer una identidad trigonométrica este es x más un medio y acá es coseno de dos x más uno dos veces seno a ver entonces sería acá funciones trigonométricas a ver a ver chicos imaginando estando en el exam vamos a hacer lo que se llama descarte de alternativas según lo que estoy viendo esta es una función simétrica ¿no? y el área y esta área sería vamos a ponerle a esta distancia B una base sería base obviamente que está en pi metros por la altura nada más por dos y esa sería mi respuesta ¿no? el único problema es saber cuánto vale B ahora lo más probable que la respuesta sea par por este dos por lo tanto las únicas alternativas pares que hay es la A y la B la A y la B lo más probable que sea la A o la B una de las detractivas vamos a tenerlo como y siguiendo la tendencia lo más probable que si es que no me equivoco lo más probable que la respuesta sea la A porque nuevamente ha venido esa particularidad ahora que les voy a mandar el solucionario y van a ver las claves van a ustedes revisar casi la gran mayoría de respuestas en la letra A y esperen y yo espero que sea la A también en este problema vamos a ver si sale a ver que más me dan acá funciona cronométrica directa piden el área de la puerta cuando la altura de 2 metros esto quiere decir chicos en funciones si acá me dan un valor quiere decir que este esta función evaluada en este valor x me debe dar como resultado 2 esto viene a ser el y recuerda que el y es el f de x ¿si? ¿correcto? ¿no me acuerdo de eso? entonces acá te dice hay un valor de x que hace que y sea 2 entonces vamos a resolver esta ecuación sería así ¿no? entonces 3 medios menos 2 veces seno de x más 1 medio menos coseno de 2x más 1 me debe dar justamente 2 eso es lo que vamos a desarrollar esta ecuación ¿qué valores de x y que están en este rango de 0 8 pi tercios o sea de 0 grados de 0 metros perdón a 8 pi si es pi sería 180 entre 360 por 8 480 ¿no? haciendo una equivalencia ¿sí? 480 haciendo que pi sea un equivalente a de radian a cesagesimal ¿no? más o menos ese es el el metraje que se va a dar ¿no? ya está entonces este ¿a qué es igual coseno de coseno de 2x ¿a qué es igual el coseno de la suma? ¿se acuerdan? a ver por acá lo puedo trabajar o bien transforma este seno o bien transforma este coseno a ver o bien transforma el seno a ver recordando aquí es igual coseno de alfa más beta ¿se acuerdan? es coseno de alfa por coseno de beta menos coseno de alfa pero un seno de alfa por seno de beta podríamos trabajar con esa identidad de tal manera que alfa es 2x y beta es 1 pero seno coseno de 1 y seno de 1 no sale a ver otra identidad que podría ser una identidad de ángulo a ver otra identidad que me que recuerdo a ver ahora voy a buscar una identidad tronométrica me parece que es una identidad de arco doble parece que es arco doble o arco mitad por esto arco mitad con respecto a este 1 x acá el doble y acá arco mitad a ver arco doble arco mitad el doble No, no, no. Chicos, ¿se dan cuenta de algo? Vean ustedes esto. Mira. Mira. X y 2X por 2, ¿no? Un medio por... Un medio por 2. Me da 1, ¿no? ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Ven eso? ¿Ven esa relación? Es como si fuera así. A ver, ¿qué te hace hago esto? 3 medios, menos 2 seno de... Que todo esto sea alfa. Seno de alfa, menos... ¿Sí o no? Sería coseno de 2 alfa, ¿sí o no? Porque este ángulo es el doble de este, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? X más un medio por 2 sería 2X más 1, ¿no? Y aquí es igual coseno del doble. Aquí es igual coseno del doble. Aquí es igual coseno del doble, chicos. Aquí es igual coseno del doble. Y un ángulo, ¿se acuerdan? Aquí es igual coseno del doble, chicos. Ya justamente estoy viendo. El coseno del doble es justamente... En función del seno, sería 1... 1 menos 2 veces el seno de la mitad, pero elevado al cuadrado. Ahí está. 1 menos el doble del seno elevado al cuadrado. Coseno del doble. En función del seno. Esa es una... Es una... Es una entidad, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? 1 menos coseno del doble. 1 menos 2 veces seno al cuadrado de la mitad. Ya está. Ya todo lo tengo en función del seno, pues, de alfa. Donde alfa... Chicos... Bueno, estoy acá... No me sirve esto. Pero sí me sirve esto. Donde alfa es X más un medio. Ya prácticamente está desarrollado. Porque mira... Menos con menos es más sería acá dos veces seno al cuadrado de alfa. Menos 2 seno de alfa. 3 medios. Menos 1. Y este 2 pasa a restar menos 2. Para que esto sea seno. Para una ecuación. ¿Cuánto es 3 medios menos 1? Menos 2. O sea, 3 medios menos 3. ¿No? Sería así, ¿no? 3 medios menos 3. ¿Cuándo es esto? 3 menos 3 por 2. 6. Entre 2. Menos 3 medios. Ajá. Menos 3 medios. Listo. Ya está. Ya pues. Esto es una ecuación cuadrática, chicos. Esto es una ecuación cuadrática. No hay mucho que... Pensar. A ver, para que sea cero. Alfa simple. 2 seno de alfa. Por seno de alfa. Ya. Para que sea más práctico. Que seno de alfa. Sea igual a un A. Esto sería. 2 A cuadrado. Menos 2 A. Menos 3 medios. Igual a cero. Este. Para homogenizar todo. Para que no me gusten las fracciones a mí. Por dos. Sería. 4 A cuadrado. Menos 4 A. Menos 3. Igual a cero. A. 4 A por A. 3 por 1. 2 A por 2 A. Ahí está. Mira. Ahí está. Ya salió. 2 A. Y acá. Menos 6 A. De tal manera que la suma me sale. Menos 4 A. Listo. Ya está el alfa simple. Ya está. Al final era una... Prácticamente una pregunta de álgebra. Pero teníamos que verla. Ya está. Y luego esto sale 2 A menos 3 por 2 A más 1. Igual a cero. Pero A es seno de alfa. Entonces sería 2 seno de alfa menos 3 por 2 seno de alfa más 1. Igual a cero. ¿Está bien? Listo. Eso quiere decir que seno de alfa. 2 seno de alfa menos 3 es igual a cero. Acá seno de alfa ¿Cuánto va a valer? 3 medios ¿No? Y acá 2 seno de alfa más 1 igual a cero. ¿Cuánto vale el seno de alfa? Menos 1 medio. Menos 1 medio. Listo. Nada más. Nada más. Reemplazamos. Pues entonces. ¿Qué valores pueden darse ahí? ¿Y alfa quién era? Alfa era X más 1 medio. Entonces hacemos que. Sea justamente. ¿Cuánto vale el X1? ¿Cuánto vale el X2? 1 medio. Y 3 medios. Hacemos la comparación. 3 medios. Chicos. 3 medios. 3 medios. Y menos 1 medio. Ya está. Chicos. 3 medios. ¿Cuánto es? 1,5. ¿No? No existe. ¿Se acuerdan? Recordar que el seno de cualquier ángulo. Va a ser. Entre menos 1. Y 1. Acá sale 1,5. No puede ser. Entonces. Me quedo con esto. El seno de alfa. Es igual a menos 1,5. Acá existe dos opciones. Acá existe dos opciones. O bien el seno de. De alfa es. Para que sea menos 1,5. Alfa debería ser 120 grados. ¿No? Recuerda que acá hay 480. Entonces alfa es 120 grados. En una primera instancia. 120 grados equivale a pi. 90. Entre 3 es 30. Por 4 es 120. 4 pi tercios. ¿No? 4 pi tercios. ¿Sí? ¿Correcto? 4 pi tercios. Ah. No. 180 entre 6 es. Ah, ya. 2 pi tercios. Disculpen. 2 pi tercios. Si es 180 entre 3 es 6. 60 por 2. 120. 2 pi tercios. Y esto va a ser igual a. Alfa que vale. X más 1,5. Más 1,5. ¿Cuánto vale X? Si hacemos. Esa. Esa. Relación. A ver. ¿Qué más podemos. Hacer. X más 1,5. X más 1,5. X más 1,5. Y esto va a ser igual a 120 grados. ¿No? 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 180 entre 3,80. Ya. Menos 1,5. Ya está. A ver. ¿Seno de qué ángulo es este? Menos 1,5. No, no es 120 grados. Ese es el coseno. Coseno de 120 sí es. Menos 1,5. A ver. Me estoy confundiendo yo. A ver. A ver chicos. ¿Qué ángulo hace que sea menos 1,5? Según. Circunferencia trigonométrica. Acá tenemos que aplicar CT. Ya está. ¿Qué ángulo? El seno es negativo. El seno es negativo. Acá todas son positivas. Todas las señoras. Acá el seno y cosecante. Son positivas. Toman. Acá es tangente y cotangente. Acá es coseno y secante. Esto quiere decir que el seno es negativo. Va a ser tanto aquí como acá. En el tercer y cuarto cuadrante. Ya. Así tenemos que analizarlo. Ahora. ¿Qué ángulos hacen que esto sea negativo? Primero. Primero. ¿Seno de qué ángulo? ¿Seno de qué ángulo? Miren acá. Yo lo hago así. ¿Seno de qué ángulo? Acá es un medio. ¿De qué ángulo es un medio? ¿Recuerdan el seno? ¿Cómo es? Vertical o horizontal. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es el seno? Acá el horizontal es coseno. Y el vertical es el seno. Entonces. ¿Cómo hago que este seno sea justamente un medio? Es decir. La mitad de esto. La mitad. Si todo esto es como uno. Acá. Un medio. Cateto opuesto. Entre hipotenusa. O sea. Un medio entre uno. Esto es la mitad. Si es la mitad. Si es la mitad. Este es un medio. Esto también va a ser un medio. ¿Sí? Eso quiere decir. Justamente. Este ángulo es 45 grados. Ya está. O sea. Este es pi cuartos. Prácticamente está resuelto. ¿Por qué chicos? Porque. La equivalencia acá. Hace que el seno sea negativo. 45. 45 grados. Y acá también. 45 grados. En estos dos cuadrantes. Va a ser negativo. 180. Un primer ángulo. Va a ser 180 grados. Más 45 grados. Y en la otra opción. Será. 270. Más 45. Ya está. 180. Sería pi. Más 45. Pi cuartos. 5 pi cuartos. Y 270. Más 45. Sería. 3 pi cuartos. 3 pi medios. 90 por 3. Más. Pi cuartos. Ya está. ¿Cuánto sale esto? Por 2. 6. 7. Pi cuartos. Ya está. La otra opción es. Más 360. Entonces tenemos. 7 pi cuartos. Y 5 pi cuartos. Donde el seno. Sea. Este. Negativo. ¿No? En el tercer. Y cuarto cuadrante. Otro cuadrante. Acá sería. Si doy otra vuelta. Chicos. 360. Acá 720. Pero ya. Acá dice máximo. 480. Entonces. Solamente sería. 7 pi cuartos. Y 5 pi cuartos. Nada más. ¿Sí? 7 pi cuartos. Y 5 pi cuartos. Sería las opciones. Para que el seno sea. Un medio. ¿No? La mitad de esto. Cateto opuesto. Entre hipotenusa. Listo. Y ahora. Igualamos. Acá. Si estas son las dos opciones. 5 pi cuartos. Chicos. Es igual a. Alfa. Que es. X más un medio. Y el otro es. 7 pi cuartos. Es igual a. X más un medio. Entonces acá. X es. 5 pi cuartos. Menos un medio. Y acá. Y el otro. X es. 7 pi cuartos. Menos un medio. Ya está. Es decir. Uno de ellos. Es hasta acá. X sub 1. Y acá está el X sub 2. Donde B. Viene a ser. X sub 2. Menos X sub 1. A ver. Hacemos la diferencia. Si hacemos la diferencia. Sería. Eh. Hacemos la diferencia. Sería. 7 pi cuartos. Menos. 5 pi cuartos. 2 pi cuartos. La diferencia. Y esa sería B. 2 pi cuartos. Y la multiplicamos por 2. Y sería la respuesta. ¿No? 4. 4. Pi. Entre 4. Pi. Saldría. Acá. Entonces. El área. Sería. 2 pi cuartos. Por 2. 2 por 2. 4. Entre 4. 1. Pi. Metros cuadrados. Sería la solución a este problema. Según mi. Mi análisis. Pi metros cuadrados. La letra D. ¿Ya? A ver. Vamos a. Hacer acá este análisis. Me estoy observando de que acá el seno de 3 medios no puede ser. El seno de alfa no puede ser 3 medios porque todo seno varía entre menos 1 y 1. Acá sale 1,5. Descartamos esta opción. Nos quedamos con esta. Que el seno de alfa es menos 1 medio. ¿Qué ángulos hacen que el cuyo seno sea menos 1 medio? Solamente. Justamente. Acá. La. La observación aquí. 45 grados. 1 medio. 45 grados. Aquí creo que cometí un error. No es. No es esto. Igual a esto. Acá creo que cometí un error, chicos. Menos 1 medio. 1 medio. Esto que será 1 medio. Claro, chicos. 1 medio. Es para 5 grados. En ICT, chicos. Si esto es 1 medio. Lo que falta por completar también es 1 medio. Porque todo es 1. ¿No? Todo es 1. ¿Sí? Porque todo es 1. Y si esto es así. Al trazar esto. 1 medio. Y acá 1 medio. Esta perpendicular. Son iguales. Esto quiere decir que este ángulo y este ángulo son iguales. ¿Sí? Estos dos ángulos son iguales. ¿Ah? Y este... Y si esto es 1. 1 medio. Ah, ya. Acá está el error. Ya lo vi. No es de que alfa sea 45 grados, chicos. Ahí me he confundido. Si este es 1, 1 medio. Esta es la mitad de él. Si la hipotenusa y el cateto acá es la mitad de la hipotenusa, entonces este ángulo es 60 grados. Esto quiere decir que esto vale 30 grados. Acá ya cambia todo, chicos. Acá es 30 grados. Esto quiere decir que acá es 30 grados. Y acá es 30. Y 30 grados es pi sextos. Pi sextos. Y esto sería 6 por 7 pi sextos. Y acá sería más pi sextos. Sería por 2, 4, 6, 7, por 3, ¿no? 9. 3 pi medios. ¿Sí? Más 7, más pi sextos. Estos por 3. Sería 9. 10 pi sextos. 10 pi sextos. ¿Sí? Claro, por 3. Arriba, por 3 abajo. Para que sea 6. 9 más 1, 10 pi sextos. Y acá sería 7 pi sextos. Es igual a x más 1 medio. Y acá sería 10 pi sextos. x más 1 medio. Ya está. La diferencia. Si yo resto este x con este x. Sería 3 pi sextos. Y 3 pi sextos. O a ver, 6 por unas 6 pi. Y más 1, 7 pi sextos. Sí. A ver, hay alternativa con eso. 7 pi sextos. A ver, acá. A ver, acá es 30, esto es 60, ¿no? Tengo que sumar 60. Acá es 2 pi sextos. Acá sería 11 pi sextos. 11 pi sextos. Y acá sería 11 pi sextos. 11 pi menos 7 pi. 4 pi sextos de diferencia. Ya está. Y ahora que esto sería 4 pi sextos. Por 2. Sería. 1, mitad 3. 4 pi tercios. Metros cuadrados. Ahí está. Ahora sí. Ya está. Ahora sí es correcto. 4 pi tercios. Y la alternativa es la letra A. Listo. Miren, disculpa, chicos. Estaba pensando que acá, como es la mitad, igual, acá hay 45. Pero en realidad, si este es 1 y este es un medio, el cateto es la mitad de la hipotenusa. Y eso sucede, esto es como si fuera 2K y esto es como si fuera K. Por lo tanto, es un medio, 60 grados, el ángulo acá. Y por lo tanto, por complemento, esto es 30. 30 es pi sextos. 60 es 2 pi sextos. Sí, pero acá hay que aumentarle 60 para llegar a este ángulo. Y en estos dos cuadrantes, el seno, perdón, es negativo, menos un medio. De esa manera de trabajar con medio. Y sale 4 pi tercios metros cuadrados. La alternativa es la letra A. Sería. Ahora sí. Estamos. Me había confundido acá con 45 grados. Y acá, según el solucionario, también sale la A, pero no me explica cómo hacerlo. Pero bueno, solamente me dice la A. El solucionario que tengo a la mano. Entonces, chicos. Ah, ¿por qué acá la diferencia? Claro, porque mira, acá es X. El primer valor de X es, mira, 7 pi sextos menos un medio. Y acá, X sub 2 es 11 pi sextos menos un medio. Al restar X sub 2 menos X sub 1 será 11 pi sextos menos un medio, menos 7 pi sextos menos un medio. Menos un medio se va y queda 11 pi sextos menos 7 pi sextos. 11 menos 7 es 4 pi sextos. Y esta diferencia es igual al B. Estamos viendo como la base. Base por altura, ¿no? La base, 4 pi sextos por 2, 4 pi sextos por 2 sería mitad 1, mitad 3, 4 por 1, 4, entre 3, 4 pi tercios metros cuadrados. Ya está. Eso es lo que sería justamente la respuesta. Ahí les voy a mandar el solucionario más detallado. El de ADUNE está más detallado porque la mayoría me presenta solamente las respuestas directas. Y miren lo que hemos tenido que pensar. Teorometría murió acá prácticamente. Con esto. Y acá lo que hemos hecho prácticamente es aspa simple, ¿no? Aspa simple, álgebra. Luego lo hemos reemplazado. Bueno, hemos descartado esta opción porque el seno no puede ser 1,5, porque no puede ser mayor que 1, acuérdate de esta existencia. Y trabajábamos con eso nomás. Al ser seno de alfa menos un medio, trabajo con la circunferencia cronométrica donde busco el ángulo de un medio. Y eso mismo debe repetirse acá. De tal manera que el primer ángulo es hasta aquí, que es 180 más 30, ¿sí? Y el otro es 270, que está acá, más 60 grados. Acá tendencia 30, ¿no? Más 60 grados. Y ahí hago la equivalencia en radianes. Acá lo multipliqué por 3 porque... Para que sea sextos, ¿no? 3 pi medios por 3 arriba, por 3 abajo, 3 por 3, 9. 9 pi sextos más 2 pi sextos. 11 pi sextos, ¿no? Nada más. Esta justamente era lo que teníamos que desarrollar. Muy bien, chicos. Entonces, ¿alguna consulta, alguna duda? Ahora sí ya salió la respuesta. Y nuevamente lo que se había predicho, ¿no? La A o la B, ¿no? Lo más probable era la A y efectivamente la A salió la alterna. Y ya está. Consulta, duda, chicos. ¿Consultas? Vamos a... A ver, consulta, duda, chicos. A ver, García. Rubén. Alcedo, ¿qué tal? Buenos días. Franklin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Piero. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Joan. ¿Cómo están todos ustedes? Aprovechando el tiempo para saludarlos. Ok. ¿Alguna consulta, alguna duda? Esto de acá le voy a mandar la foto de esto. Y aparte también el solucionario. ¿Ya? Falta todavía una... Ya el examen de admisión ya debe estar por terminar. Sí, bueno, son las doce. Falta hora y media prácticamente para que termine. El examen de San Marcos. Tienen de dos, tres de la tarde y ya deberían estar... Tres de la tarde ya deberían estar fotocopiando el examen para que las academias lo desarrollen. Cinco o seis ya deberían estar sacando el solucionario. ¿Ya? Así que más o menos a esa hora debería... Llegarme toda esa información a mi correo. Y este... Y se las paso a ustedes. Ahora les voy a pasar los solucionarios que ya deben haberme enviado acá a mi correo para que tengan ustedes este material digitalizado. ¿Sí? Digitalizado. ¿Ya? Ok. Pausamos acá el video.